Alma se levantó agotada, con ojeras acompañando sus ojos esmeraldas y sus delicadas pecas sobre su piel pálida. Eran las siete de la mañana, pero se obligó a ir al trabajo. Se peinó y se preparó un desayuno consistente. Rápidamente engulló las tostadas y el café y se vistió. Optó por un jersey negro y unos vaqueros algo desgastados, pero a los que tenía tanto cariño que se negaba a despedirse de ellos. Estuvieron cuando conoció a Alex, cuando su madre volvió a casarse tras la muerte de su padre cuando era niña, y cuando fue admitida a la universidad en la carrera de periodismo. Recordando cada momento con una sonrisa y un sabor de dulce néctar en su boca, se preparó, cogió su bolso y salió al portal. Al abrir la puerta hacia la calle, un resplandor la cegó. Cuando volvió a abrir los ojos, volvía a estar en su cama. Y eran las siete de la mañana.